En ningún otro año de la historia meteorológica se ha desarrollado un fenómeno parecido, porque no es normal que en esta época del año los ciclones tropicales puedan formarse en aguas atlánticas. Lo hacen usualmente al oeste del Mar Caribe, sobre el Golfo de México, al sureste de Estados Unidos y un poco más al norte del Atlántico. Bienvenidos a Sin Filtro Noticias TV Show, donde escuchan la noticia del país y el mundo. No invito a que se suscriban, den like y compartan. Señores, debemos estar atentos y no bajar la guardia ante el huracán Berlín, ya que muchas personas dicen que los meteorólogos hablan mentira cuando viene un ciclón o un huracán, señores, para nuestro país y bajan la guardia. No bajemos la guardia, ya que sabemos que en República Dominicana el sistema de drenaje no sirve y las aguas causan bastante debataciones, señores. No bajen la guardia. Para la tarde de hoy a las 2 de la tarde esperemos lluvia. En el Gran Santo Domingo, Romana y Güey. Escuchen, señores. El huracán Berlín ya se encuentra en las Antillas Menores. En las últimas horas ha provocado grandes daños, señores. A varias islas que se encuentran en su trayectoria. Este lleva viento máximo de 215 kilómetros por hora. Siendo un poderoso huracán de categoría 4. La madrugada de hoy se debilitó a categoría 3, señores, debido a las islas. Pero rápidamente se está intensificando. Volviendo a la categoría 4, señores. Presten mucha atención y miren el reportaje de Jean Suriel, señores. No bajen la guardia. Miren este video. 1 de julio 2024. Estamos comenzando este mes ante la amenaza de un poderoso huracán. Categoría 4 avanzando hacia nuestra zona de pronóstico. Y ha tenido en las últimas 24 a 36 horas un rápido fortalecimiento de manera inusual en aguas del Atlántico. Así convirtiéndose en el primer huracán intenso en desarrollarse al este del Caribe en un mes de junio. En ningún otro año de la historia meteorológica se ha desarrollado un fenómeno parecido. Porque no es normal que en esta época del año los ciclones tropicales puedan formarse en aguas atlánticas. Lo hacen usualmente al oeste del Mar Caribe, sobre el Golfo de México, al sureste de Estados Unidos y un poco más al norte del Atlántico. Sin embargo, nuestra región en el mes de junio, de julio, no es usual que tengamos la visita de un fenómeno meteorológico. Y vamos a conversar brevemente de los posibles efectos que tendremos en República Dominicana. Por lo menos cuatro efectos indirectos tendremos con el huracán Beril durante las próximas 24 horas. El primero de ellos será el aumento de la nubosidad asociado con el fenómeno de manera especial a partir de esta tarde y también esta noche zonas como el sur, sureste, el noreste empezará a recibir nubosidad entre moderada y fuerte. Otro efecto indirecto serán las precipitaciones porque este sistema atmosférico tiene un campo nuboso muy amplio, una circulación muy extendida que estará cubriendo gran parte del territorio nacional. Los niveles de lluvias estarían comprendidos ya a partir de la madrugada de este martes y de manera especial la mañana del martes en zonas del sur, sureste, también hacia el noreste y parte de la cordillera central. Posibles acumulados en el transcurso de las próximas 48 horas entre 100 a 200 milímetros en diferentes zonas del litoral caribeño. Así que mucha atención con este potencial de precipitaciones importantes y estas inundaciones serpentinas que estará generando el tránsito del huracán Beril. El tercer efecto indirecto serán las ráfagas de viento. Vemos que la intensidad de huracán se concentran muy cerca del ojo. Sin embargo, en República Dominicana, en zonas específicas, podrían desarrollarse ráfagas con intensidad de depresión tropical o de tormenta entre 40 y 70 kilómetros por hora, de manera especial hacia el litoral caribeño, hacia el este, hacia el sur y hacia el suroeste del país y algunas comunidades de la cordillera central. Y el cuarto efecto, que será más significativo todavía, será la marejada ciclónica que acompaña a este poderoso huracán. Desde Punta Cana hasta Pedernales, vamos a experimentar olas entre 12 a 14 pies de altura, de manera especial a partir de mañana en la madrugada y durante el resto del martes y algunas horas del miércoles. Algunas rompientes de hasta 18 pies de altura, desde el este pasando por el sur hasta el suroeste de República Dominicana. Así que vamos a estar muy atentos porque este sistema atmosférico se ha acercado en las últimas 24 horas a las Antillas Menores y ya ahora en el transcurso de la mañana estará casi moviéndose hacia el Mar Caribe y así continuar con esta misma trayectoria hacia el oeste noroeste. Esta región del Mar Caribe también está muy caliente y le permitirá mantener esta categoría 4, posteriormente categoría 3, cuando esté ubicándose y transitando al sur del territorio nacional. Vamos a ver durante las próximas 24 horas cuál será el tránsito de este sistema meteorológico y ya para mañana en la madrugada, Beril estará ubicado justo al sur de Puerto Rico, luego de haber transitado por el este del Mar Caribe. Veremos cómo este sistema meteorológico seguirá muy fortalecido y así su banda nubosa, su amplia circulación, impulsando núcleos nubosos tanto hacia Puerto Rico como República Dominicana. Ese fenómeno atmosférico mañana estará definiendo su trayectoria muy cerca del territorio nacional. Vamos a ver para el miércoles dónde estará Beril, todavía como un huracán, incidiendo indirectamente en el territorio nacional. Probemos cómo esas bandas nubosas empezarán a provocar precipitaciones importantes tanto en Haití como en Jamaica. Aquí empezará a alejarse de nuestra zona de pronóstico de acuerdo a la proyección preliminar del modelo GFS. Para el jueves tendremos en la región del Caribe el tránsito de un nuevo sistema meteorológico. Ya Beril se encontrará muy distante de nuestra región, pero este sistema atmosférico, posiblemente como una depresión tropical o posiblemente como la tormenta Cris, estará acercándose a nuestra zona de pronóstico, también con una amplia circulación y aprovechando la humedad que ha dejado el huracán Beril. Para el viernes, este fenómeno atmosférico se ubicará al sur de República Dominicana, también aportando núcleos nubosos importantes en nuestro país, en Puerto Rico y en las Antillas Menores. Para el sábado, este sistema tropical se ubicará muy cerca de Jamaica, al suroeste de Haití, y probemos cómo estaría aportando abundantes precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Ahora vamos a conocer el modelo de pronóstico para República Dominicana. Iniciando la mañana, tendremos los remanentes de la onda tropical número 15, que en las últimas 24 horas se ha desplazado por aguas del Mar Caribe, así generando algunas precipitaciones en diferentes zonas del territorio nacional. También ahora tendremos la posibilidad de este dominio nuboso con lluvias moderadas hacia el suroeste del país, algunos chubascos en el sur y en el sureste, pero con más precipitaciones hacia el noreste y algunas comunidades del norte. Cerca del mediodía, las condiciones meteorológicas seguirán presentando esta misma nubosidad, cubriendo el sur y el noreste del país, con la posibilidad de algunas precipitaciones moderadas. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, tendremos algunos núcleos nubosos concentrándose en la cordillera central y hacia el noroeste. Esto debido a los remanentes de la onda tropical número 15, pero ya veremos cómo parte de la nubosidad de Beril estarán acercándose al territorio dominicano y también a Puerto Rico. Al final de la tarde, tendremos en pronóstico mayor nubosidad avanzando hacia el territorio nacional. Al final de la tarde, tendremos el desplazamiento de más nubosidad desde el Atlántico hasta el territorio nacional. Y es por eso que veremos ya los primeros efectos indirectos de Beril en la zona este, en zonas del sureste y del noreste del país. Un incremento de la misma nubosidad y también de las precipitaciones manteniéndose los aguaceros hacia la cordillera central, noroeste y zona fronteriza. Para la noche, el pronóstico prevé para el territorio dominicano mayor incursión de la nubosidad de este fenómeno atmosférico. De manera indirecta, Beril, esa amplia circulación, seguirá impulsando núcleos nubosos sobre el territorio nacional y algunas ráfagas de viento estarán desarrollándose en zonas del este, del sureste y del sur, incluyendo, sobre todo, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, la provincia de La Altagracia, Atomayor y el Ceibo, Monte Plata, la provincia Duarte, la provincia Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, La Vega y zonas de Samaná. Proveremos también más precipitaciones hacia la cordillera central y hacia el noroeste. Estos efectos estarán incrementando en la medida que Beril se acerque aún más a nuestra región. Al final de la noche, especialmente a las 11 p.m., tendremos en el territorio nacional el incremento de las precipitaciones. Esto por los efectos indirectos que estará generando ese fenómeno atmosférico en diferentes zonas del territorio nacional. Veremos estas lluvias, especialmente hacia el sur, incluyendo el Gran Santo Domingo, hacia el norte, la cordillera central y zonas del noreste del país, también hacia el este. Además de la nubosidad, de las lluvias y el incremento de las ráfagas de viento, tendremos a partir de esa hora el aumento del oleaje desde Punta Cana hasta Pedernales, toda la costa caribeña en alerta por marejada ciclónica. Pero vamos a ver el martes en la mañana, ya que este sistema meteorológico se encontrará incidiendo de manera indirecta todavía porque su centro se ubicará en aguas abiertas del Mar Caribe. A pesar de esto, el modelo de pronóstico está anticipando la producción de precipitaciones en el sur, en el sureste, también hacia el este, noreste y hacia la región norte, incluyendo la cordillera central. Algunas lluvias moderadas hacia el suroeste, además de las lluvias que podrían tornarse fuertes en ocasiones, tendremos algunas ráfagas de viento llegando al territorio nacional y ya para entonces el oleaje estará muy deteriorado en toda la costa caribeña, olas entre 12 a 14 pies de altura con rompientes importantes de hasta 18 pies de altura. Cerca del mediodía vamos a ver las condiciones meteorológicas, la circulación de Beril moviéndose cada vez más hacia el territorio nacional mañana. Así que veremos la continuación de las lluvias y esta nubosidad importante cubriendo gran parte del territorio nacional, sobre todo hacia el sur, hacia el este, también hacia el noreste y hacia la región norte. Después del mediodía de mañana, Beril se encontrará ubicada justo al sur de la isla Saona, así que tendremos más nubosidad llegando desde el Mar Caribe, esa amplia circulación ciclónica llegando hasta nuestro país, generando ráfagas de viento moderadas, alto oleaje muy peligroso en la costa caribeña, nubosidad abundante y estas precipitaciones que podrían tornarse entre moderadas y fuertes en ocasiones, así aumentando el potencial de algunas inundaciones. Al final de la tarde tendremos en pronóstico el centro de Beril moviéndose justo al sur de San Cristóbal y de la provincia Peravia. El modelo GFS está anticipando un tránsito aproximadamente a unos 340 kilómetros al sur de Santo Domingo, así que no ha tenido esta proyección de impacto directo en nuestro país y estos efectos que estaremos recibiendo en las próximas 24 horas serán efectos indirectos por su cercanía, una amarejada ciclónica muy peligrosa en toda la costa caribeña, desde Punta Cana hasta Pedernales y así también la producción de lluvias entre moderadas y fuertes en ocasiones en gran parte del territorio nacional. Vamos a ver para la noche de mañana donde se encontrará el centro de Beril, justo al sur de la península de Barahona, desplazándose hacia el oeste, noroeste. Esa misma circulación ciclónica empujando nubosidad en todo el territorio nacional, así aportando precipitaciones más fuertes todavía hacia el suroeste, hacia el sur, hacia el sureste, también hacia el este del país, hacia el noreste, la región norte y parte de la cordillera central. Veremos ráfagas de viento con intensidad de depresión tropical y de tormenta con velocidad entre 40 y 70 kilómetros por hora, incidiendo sobre todo en el litoral caribeño, suroeste, zona fronteriza y parte de la cordillera central. Al final de la noche de mañana martes, este fenómeno meteorológico seguirá moviéndose hacia el oeste del Mar Caribe. Ya aquí empezaría a alejarse lentamente de nuestra zona de pronóstico, pero vemos cómo se mantienen estas posibilidades de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. El oleaje seguirá muy peligroso y algunas ráfagas de viento podrían desarrollarse en zonas de República Dominicana. Para el miércoles en la madrugada, seguiremos con algunos efectos indirectos, nubosidad y algunas precipitaciones dominando zonas del territorio nacional. El oleaje ya empezará a disminuir, pero se mantendrán esas marejadas en toda la costa caribeña. El miércoles en la tarde, tendremos la continuación de algunas precipitaciones con descargas eléctricas, algunas ráfagas de viento todavía y la posibilidad de que se desarrollen inundaciones repentinas por los remanentes del huracán Beril sobre República Dominicana. Es por eso que veremos entre la tarde y la noche la producción de más lluvias hacia el sur, sureste, también hacia el este, noreste, la región norte, cordillera central, algunas precipitaciones moderadas en el suroeste y más aguaceros en el noroeste y la zona fronteriza. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 7 de la mañana se ocultará esta noche a las 7 y 20 pm. Tendremos 13 horas con 13 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 2 y 6 de esta madrugada se ocultará a la 1 y 26 pm. Está en fase menguante con 18% de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, 25 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 34 grados, con una sensación térmica de 40 grados Celsius. El contenido de humedad de 72%. Estas han sido las informaciones meteorológicas.